Esta casa son tres cuartos más un den, vale 73 mil dólares, tiene carpeta, tiene la cocina, este es el den con un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados, todas las casas aquí tienen un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados donde usted puede hacer su piscina. Esta es la pieza principal, no, esta es la pieza auxiliar, esta es la primera pieza con su closet, primera pieza con su closet. Estas casas vienen con un sistema que viene el baño integrado a las dos piezas, o sea, el baño puede servir como pieza principal para las dos piezas. Y esta es la segunda pieza, la segunda habitación con su closet incluido, con closet. Aquí salimos a la sala comedor, a la cocina y la pieza principal con el baño. Esta es la pieza principal con su baño que incluye dos cuartos de closet, uno para el hombre, otro para la mujer y el baño principal. Este es el baño principal, este es el baño principal de la pieza, de la pieza, que tiene el sanitario. Aquí estamos en la pieza principal, la cocina. Y vamos para el laundry, este es el laundry y el garaje. Este es el laundry, aquí va la lavada y secadora, con la cosa de ropas y el garaje, con puerta eléctrica. Un calentador de agua, su aire acondicionado central. Esta es la casa 3, 4, los baños, los garajes. Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.